buenos días amigos amigas el profesor jesús delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y hoy en el amanecer número 17 de 270 días 270 y 70 días nueve meses de este camino de mirando el sol este camino de la fotosíntesis humana esta idea de recargar la batería interior de limpiar revitalizar energetizar la glándula pineal esta idea de que los seres humanos podemos recibir la luz del sol y transformarla o utilizarla dentro de nuestro cuerpo para pues para darnos energía para vitalizarnos para conectarnos para iluminarnos para de para pues para ser más creativos para muchísimas cosas que aún todavía no descubro he estado investigando en vídeos por gracias a compañeros que están compartiendo su experiencia acerca de la fotosíntesis humana y o acerca de sangre y sin mirar al sol después de haber mirado algunos vídeos de de ir a ratán manec o gira ratán manec el mensajero del sol me inspiré a seguir este camino de mirar al sol de hacer sangre y sin que le llaman en inglés y hoy es el día 17 por lo tanto hoy veré el sol por dos minutos y cincuenta segundos dos minutos cincuenta segundos en esta hora de la mañana igual estaré en este camino buscando hermosos amaneceres y atardeceres ya que algunos días por circunstancias por circunstancias por ejemplo que esté nublado o cualquier otra razón si en la mañana no veo el sol por no lo miro no lo miro fijamente entonces en la tarde lo haré ya que recuerda amigo amigas y esta es la primera vez que ves un vídeo sobre mirar al sol sobre la fotosíntesis humana bueno te recomiendo que tengas cuidado el sol de acuerdo a los expertos hay que mirarlo durante la primera hora de la mañana ahora hace alguna media hora que salió el sol así que tengo todavía tiempo para ver verlo por dos minutos y cincuenta segundos así que amigo amiga en este momento voy a enfocarme para ver el sol así que pues gracias por estar sintonizado haré mi meditación haré mi mi enfoque y continuaré recargando la batería nos vemos hasta luego un abrazo tu amigo el profesor jesús delgado compartiendo a través de delgado tv y ya sabes ayúdame dándole like o haciendo algún comentario y suscribiéndote al canal ya casi llegamos a los 7 mil personas que se han inscrito entonces pues vamos a llegar ayúdame a llegar a los 7 mil y igual ya casi estamos llegando a los 3 millones de visitas gracias ya casi 3 millones de visitas a delgado tv parece mucho sin embargo bueno pues vamos a continuar la idea es inspirar a nuestra gente a la gente que puede sintonizarse a este canal inspirarlos a hacer cosas diferentes cosas que les ayuden a crecer a transformarse y por qué no a contribuir a lograr un mundo mejor hasta pronto todo